Bienvenido, bienvenido a la fiesta de Marvin Que lo haga Jorge Ahí va Bravo, bravo, aplauso, aplauso para él Oh, man, I've wasted my time Falling closer to the center of your sunshine Here she comes in another man's head Looking all coy like it doesn't matter Oh, God, I've wasted my time Fit into the center of the dark sunshine There's other things pushing me down But if she looked me up, I'd be right around I don't feel like I'm away Afraid of the day, make light of the night And winter, right in the face Oh, man, I've wasted my time Coming to the center of the dark sunshine These other things pushing me down But if she looked me up, I'd be right around ¡Gracias! 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 No probó su piel Los cámaros no sienten Sos dulces El cámaro Su piel desnuda Y suspiró El encanto Que no envuelve Nadie más lo ve Los cámaros no sienten Sos dulces Los cámaros no sienten Sos dulces El encanto Que no envuelve Nadie más lo ve Lo ve Lo ve Los cámaros no sienten Sos dulces Los cámaros no sienten Los cámaros no sienten Gracias por ver el video